¿Qué es el medio audiovisual? Como decía Will Smith en la película En busca de la felicidad, no dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Si tienes un sueño, protégelo. Si quieres conseguir algo, petras ello. En el difícil y complicado mundo que actualmente vivimos, solo hay una forma de tener éxito y ser feliz en la vida, y es tener fe en tus sueños y luchar todo lo posible por que se cumpla. El medio audiovisual, como cualquier otro, está actualmente sufriendo momentos de inestabilidad, pero también de grandes oportunidades, para jóvenes preparados que tienen acceso a infinitos medios técnicos y a canales de distribución y de exhibición de sus trabajos inimaginables hasta hace una década. Este medio audiovisual de grandes oportunidades está reservado para aquellos que tienen conocimientos sólidos sobre lo que están haciendo, y que sepan cómo rentabilizarlo y ponerlos en práctica. Solo así podrán cumplir sus sueños. En Septimars, nuestra principal preocupación es que nuestros alumnos no solo aprendan haciendo, sino que consigan que sus habilidades y destrezas desarrolladas durante el curso tengan la máxima visibilidad y utilidad en este competitivo medio audiovisual. Cine, televisión, internet... Vivimos en un mundo transmediático donde generar contenidos de forma inmediata y continua es imprescindible. Pero no cualquier contenido, sino buenos contenidos. Contenidos con una técnica exquisita y con alma. Contenidos que solo jóvenes soñadores y bien formados pueden crear. Como decía Will Smith, busca tu felicidad. Sigue tu sueño. Haz que se cumplan.